www.feyyaz.com Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar. ¿Por qué demonios? Un hombre no debe llorar. ¿Las nuevas generaciones se siguen identificando con este mandato? En el programa de hoy vamos a platicar sobre nuevas masculinidades, un tema cada día más recurrente. Así que no te levantes de tu sitio y quédate con nosotros, que ya comienza Generación H. Los contenidos de Heraldo Radio en el 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México, en el 92.5 en Tampico, del FM también, y en el 101.3, en 100.3, disculpen ustedes, viernes, 100.3 del FM, esto para Guadalajara. Y por supuesto está también esta transmisión en vivo a través del canal 151 de Easy y de las plataformas digitales de Heraldo TV, tanto Periscope en Twitter como YouTube con transmisión en vivo, Facebook Live también con transmisión en vivo. Y están, claro, las redes sociales, redes que son para nosotros particularmente importantes porque nos permiten tocar base con ustedes. Conocer qué temas quieren que tratemos, a quiénes quieren que invitemos y qué quieren que les preguntemos. Y el programa que tenemos el día de hoy, ya vieron, hay que ser muy hombrecito para sentarse y platicar del tema que queremos platicar el día de hoy, justamente para entender qué implica deconstruir estas ideas que nos fueron presentadas. Incluso vamos a explicar claramente para que tú y yo entendamos qué significa deconstruirnos. Pero bueno, déjenme darles la bienvenida. ¿Puedo, señor, de una vez, no? Yo estoy de acuerdo. Súper en eso, novatos, mi hashtag favorito, con los invitados que tengo el día de hoy para platicar de este tema. ¡Hombres! Para hablar de cómo podemos ser mejores hombres, que no más hombres. Pero bueno, déjenme, se los presumo y se los presento. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarme. Me regalan, por favor, su nombre, qué estudiaron y cuál es el proyecto en el que trabajan actualmente. Perfecto, pues bueno. Nico Nogués, me defino como activista por los derechos humanos y medioambientales. Estudié comunicación hace ya bastantes años en España y me dedico a ayudar a organizaciones y a empresas a hacer activismo desde el sector privado, sobre todo también, porque hoy en día creo que es muy importante que las empresas se involucren también en el bienestar social y en cómo podemos transformar la sociedad a través de no solo eso que llaman consumidores, sino las personas que también somos. Maravilloso, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues yo soy Quina Barro, soy escritor y guionista y justo dedico algunos de mis proyectos a pensar también las historias desde las diferencias que hay sustanciales ahora, ¿no? Con cómo nos percibimos a nosotros mismos desde esos valores que ya no están empatando con la sociedad. Bienvenido y tienes muchísima razón, no solo ya no están empatados, sino hoy hay, y a mí me da mucho gusto eso, hoy hay un claro cortocircuito, incluso a nivel generaciones, cuando escuchamos varios de los clichés que nos regalaron ahorita en la introducción del programa, desde que los hombres no debemos llorar hasta que el color rosa es femenino y el azul es masculino, cosas que incluso hasta al mencionarlas muchas veces ya habemos quienes decimos, no puede ser posible que ese tipo de ideas sigan incluso tan permeadas dentro de la sociedad, que es parte de la intención de platicar hoy. Y el reto que tenemos como hombres, que nos damos cuenta que sí, claro que podemos llorar, claro que podemos ser sensibles, claro que podemos... todas esas cosas que vamos a platicar ahorita, y eso no nos hace ni mucho ni más, ni mucho menos, ni mucho más hombres. ¿Cómo entienden hoy ustedes estos clichés o qué les significa a ustedes oír este tipo de cosas que escuchábamos al principio? ¿Cuál les ubican a ustedes que les causan particular escozor? Pues a mí me causan un poco de gracia, pero también creo que muchos de estos clichés, por ejemplo, esto de ser fuerte, ¿no? De demostrar fortaleza de distintos tipos, sin importar qué situación haya, ¿no? O sea, si hace falta fortaleza física, entonces los hombres tienen que ser los primeros en dar el paso y resolver lo que sea. Sí, sí. Por ejemplo, está esto del garrafón, ¿no? El famoso garrafón, que muchos utilizaron como argumento para decir, bueno, las mujeres de alguna forma son dependientes de nosotros por nuestra fortaleza, ¿no? Porque tenemos la capacidad física de protegerlas de alguna forma, ¿no? Y justo, pues, creo que eso ha quedado muy en entredicho, ¿no? Porque, pues, fundamentalmente no es cierto. Sí, sí. Hay distintos tipos de mujeres y de hombres, ¿no? Algunos tienen fortalezas muy diferentes, muchos tipos de cuerpos, ¿no? Totalmente. Y es un punto muy interesante también que comenta Kim, porque al final del día estamos entendiendo unos atributos muy estereotipados. Sí, correcto. Fortaleza, control, dominio, someter, tener éxito, no llorar, es decir, una serie de clichés y estereotipos que nos encierran en una cajita tóxica. Tóxica, sí. Yo siempre digo que esos atributos no necesariamente per se son malos ni son buenos. Lo que pasa es que también se han entendido desde una inmadurez, ¿sabes? Desde su peor aspecto, desde el peor aspecto de la fortaleza. Ya te entiendo. Desde el peor aspecto del control, desde el peor aspecto de la lógica, desde el peor aspecto de mostrar seguridad siempre, desde el peor aspecto de no tener ninguna duda y no poder ser vulnerable. Es decir, se han ejecutado como un programa, como un patrón masculino, desde una manera infantil de entender esos atributos, de una inmadurez, que lo interesante también es entender que esos atributos podrían estar aspectados desde una parte mucho más consciente, mucho más interesante y, por supuesto, mucho más evolutiva. Porque lo que pasa es que, y lo que sucede, es que se entienden solo desde todavía nuestra apariencia, nuestra fortaleza física, nuestro control físico. ¿Sabes? Toda la parte física y corporal del hombre, todos esos atributos se llevan a esta esfera pública y a esta corporalidad de ser hombres. Cuando podemos empezar a entender esos aspectos desde una esfera íntima y privada también, que es lo que parece que está la potencia revolutiva, reeducativa, bien aspectada y madura de esos atributos. Fíjate que me llama la atención cómo nos lo comentas y se los agradezco muchísimo, porque es cierto, no necesariamente está mal ser físicamente fuerte hombre y, por supuesto, mujer no lo está, pero podríamos haber entendido esta ventaja física que pudiéramos tener, que yo también la pongo completamente en duda. Basta ver una gripa y un parto para comparar nuestras reacciones ante el dolor, pero es cierto que podríamos haberle dado un sentido positivo y que se resaltara como la parte grata de nuestro género que se compenetra en todo caso correctamente con... Nos quedamos, compramos mucho la idea de los recolectoras y los cazadores prehistóricos, ¿no? Y nos quedamos con el salvaje comiendo esta pierna súper grande y entonces tú recolectas fresitas, mujer, y yo salgo y cazo mamuts, ¿no? Y como que a partir de ahí... Pero vaya, mi pregunta es, a partir de esta idea que les acabo de compartir, ¿a la fecha hubo este dominio en términos de hombre versus mujer? Porque tengo entendido que hubo una época, digamos, en que las mujeres más bien fueron quienes determinaban muchas de las cuestiones culturales, políticas, artísticas, y después hubo un cambio. ¿Cómo está la cosa? Pues yo creo que es bastante más complejo que la narrativa que podamos abordar, ¿no? En el sentido de siempre ha habido una narrativa principal en la cultura y esa narrativa pues determina a lo que una parte de la población aspira a vivir y que tiene más o menos posibilidades de ejecutar y lo que otras partes de las poblaciones ven con cierto extrañamiento porque no pertenece a la lógica de sus culturas, ¿no? Sí. También creo que eso es algo muy interesante de observar, que no en todas las culturas los hombres y las mujeres tienen esos atributos necesariamente. Creo que es algo muy occidental y muy griego, justo en el sentido de que solo los hombres podían ser, bueno, muy grieco-latino, ¿no? Sí. El pater familias, esa figura del hombre como punta de lanza de todo el orden social y de los bloques que componían pues esa construcción social, ¿no? Claro, a la fecha todavía la idea de, justamente, incluso aquí en el programa hemos tratado en distintos acercamientos a distintos temas que implica en muchos casos ser hombre, no con el tema como estelar, como es el caso del programa del día de hoy, pero precisamente el encontrar que hoy, por ejemplo, muchos jóvenes ubican la percepción del éxito o de qué implica ser hombre con ser el proveedor, por ejemplo, de la familia, ser un proveedor exitoso, ¿no? Claro. Cuando... Y es problemático también pensar, otra vez, regresando al pater familias, ¿no? Esa noción latina de que se es dueño de la vida de tu familia... Claro. ...como punta de lanza, ¿no? Porque esa extensión de la noción de propiedad privada hacia los demás es algo que se fue olvidando y, sin embargo, muchas de sus dinámicas prevalecieron, explicadas desde algo circunstancial en cada época. Y además... Pero que prevalecieron totalmente. Y pero curioso porque nos regresa a esa parte de la época en la que querías tener muchos hijos y preferentemente hombres, porque eso pensabas tú, son los que más aguantaban para irse a la jornada, al campo y ese tipo de cosas. Entonces, mientras más grande fuera tu familia y más le entraran todos, más próspero podías ser. Y se quedó tú como la cabeza y coordinador de todo esto que me parece... Híjole. ¿Qué es ser hombre? Incluso no sé si la pregunta es correctamente hecha. Tendríamos que hablar de ser humanos, pero ¿qué entendríamos por ser hombre? Pues es muy interesante. Yo siento que es una respuesta también que deberíamos empezar a entender desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más rica en matices y también a tener una respuesta que fuese realmente una respuesta unipersonal de cada uno, individual. De hecho, que lo que significa ser hombre para mí no es necesariamente... Y qué bueno, es lo mismo que significaría para ti. O para ti, ¿no? Tres hombres, tres formas de expresar nuestras masculinidades. Por eso también es interesante empezar a entender este concepto de masculinidades efectivamente en plural. Y cuando hablamos de masculinidades que promueven un cambio sustancial y una, digamos, una actitud de apoyo a la igualdad real y sustantiva en la sociedad, yo siempre lo denomino como masculinidades positivas. O nos gusta verlo así, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de masculinidades nuevas, de construir, etcétera, está bien, digo, pero siento y considero que las palabras son muy importantes. También como narrador, ¿sabes la importancia y el poder que tienen las palabras? Claro. Y no necesariamente lo nuevo es mejor, ¿no? Yo siempre digo que, viniendo del mundo de la publicidad y de la comunicación, nuevo puede ser, tal vez, yo creo que es una de las palabras más prostituidas en la historia de las palabras. Coincido. Compra esto, que es nuevo, 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 ¿no? Entonces, cuando empiezas a entender, claro. Está sobrevaluado. Totalmente. Y nos condena a perseguir lo novedoso, ¿no? Lo novedoso. Y no necesariamente lo novedoso es mejor. Sin embargo, lo positivo es positivo. Lo que construye, construye. Lo que hace que las cosas evolucionen es realmente positivo. Lo nuevo es nuevo y no necesariamente mejor, ¿no? Sí. Tampoco son masculinidades nuevas porque hay muchas personas, hay muchos hombres que ya llevan, digamos, esto lleva en el ámbito académico aproximadamente desde los 70, digamos, de manera rigurosa, pero mucho antes hay muchas personas y muchos hombres que también están como todo el rato intentando evolucionar su propia masculinidad. Entonces, tampoco es que sea algo nuevo, ¿no? Si bien es algo positivo en el sentido que construye hacia adelante y nos hace reflexionar sobre el tipo de hombres que queremos llegar a ser o mejor podemos ser, que eso es bien interesante, y entender nuestras diferencias como una riqueza a sumar a esa parte hegemónica, patriarcal, grecorromana, ¿no? Donde al final del día el padre de familia, la mujer no era considerada ciudadana. Un esclavo tenía posibilidades de ser ciudadano, la mujer no. Ese es el tipo de cosas que quienes hoy lo comentamos nos sorprende mucho porque cuando dices si esto implica ser hombre y esto implica ser mujer, no, 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 toque de pellizcón de realidad de no puede ser que esto esté sucediendo. Nuestra redacción nos preparó un reportaje sobre qué implica ser hombre y déjenme compartírselos a ustedes, por supuesto, y a mis invitados. Vamos a verlo y regresamos y lo platicamos. De seguro has escuchado la historia de una criatura monstruosa cuyo rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave aterrorizaba a los habitantes de una ciudad antigua. Según cuenta la leyenda, este monstruo era conocido como la Esfinge y a todo aquel que intentaba cruzar por sus dominios le planteaba un enigma. Si la respuesta era incorrecta, la bestia estrangulaba al desdichado. Pero un día llegó un héroe cuyo nombre era Edipo, quien enfrentó a la criatura que le lanzó su acertijo. ¿Qué animal anda en cuatro patas por la mañana, en dos patas al mediodía y en tres durante la noche? Ese animal, respondió Edipo, es el hombre, porque en el amanecer de su vida anda gateando. En la mitad de su existencia camina sobre sus dos piernas y en el ocaso debe usar una tercera pierna, el bastón. La respuesta enloqueció a la Esfinge que se arrojó del precipicio y Edipo fue coronado rey de Tebas. Se casó con la reina y bueno, lo demás es tema de otra cápsula. Solo queda preguntar parafraseando a San Agustín ¿Qué es, pues, el hombre? Si nadie nos lo pregunta, lo sabemos, pero si queremos explicárselo al que nos lo pregunta, no lo sabemos. Para intentar responder, lo único que puedo decir es que el hombre ha sido definido a lo largo de la historia de acuerdo con consideraciones propias de cada época, lo que ha servido para imponer normas de comportamiento y atributos como valentía, fuerza y violencia, entre otros. Karen Fabián, Heraldo Media Group. Y una de las dudas que justamente estaba yo compartiendo con mis invitados, les recuerdo, porque está saliendo en este momento en su pantalla, nuestras redes sociales. Estamos atentos a la conversación, a las preguntas que tengan, a las preguntas que quieren que le hagamos a nuestros invitados y a la sugerencia que tengan de temas también de una vez. Ya si estoy en la invitada, invitamos de una vez, señor, si le parece bien. Eventos, instituciones, equipos de trabajo, comunidades que tengan algo que compartir, proyectos, talleres, cualquier cosa que se vaya a llevar a cabo, compártanlo con nosotros que tenemos un espacio dentro del programa que se llama Agenda Universitaria en donde justamente compartimos cotidianamente todos estos tipos de eventos. Entonces, nos encantará hacer una voz para ustedes de lo que están realizando y quieren compartir. Déjenme regresar a la conversación. Muchas gracias. Platicábamos justo antes del cortito, hacias una observación muy interesante, Nico. viniendo desde la industria de la publicidad o de la comunicación, de la fábrica, de la construcción de ideas a adoptar, por llamarla así intencionalmente. Sí. Me llama la atención que comentabas que el movimiento por estas masculinidades positivas lo estamos experimentando desde los 70s. Sin embargo, y eso da como aliento, pero al mismo tiempo me inquieta el que justamente es esa época y los siguientes años en que vivimos una cosificación de la mujer cada vez más cruda, más violenta, más gandalla y vivimos una época en muchas industrias, por supuesto, la cultural y de entretenimiento que me parece que tienen una influencia muy particular y es hacia donde quiero llevar mi pregunta, pues tuvimos la época de las ficheras en México con el cine, una época muy oscura del cine nacional que todo trataba justamente de prostitución y de ficheras y de todo este tipo de cuestiones y a nivel mundial en muchos países principalmente occidentales hubo este fenómeno de los beach boys y las chicas de California y el andar en patines con bikini era lo in. ¿Cómo es que se definió lo masculino? ¿Cómo es que se fue elaborando esta imagen tan nefasta? Wow, súper interesante pregunta y también muy compleja, ¿no? Desde, digamos, la historia ni siquiera moderna, desde la historia clásica como comentábamos antes, un poco los mandatos patriarcales y cómo se ha ido construyendo esta lógica de ordenar la sociedad bajo un parámetro de sometimiento y de control, estaba establecido desde la base de que las polis, la democracia, las instituciones públicas estaban constituidas por hombres. Entonces, digamos, desde esa propia lógica, la manera de ordenar la cosmovisión de una ciudad, las leyes de una ciudad, los derechos de sus ciudadanos, etcétera, partida de la base donde los ciudadanos reconocidos como tal eran hombres. Sí. Las mujeres, como comentábamos antes, ni siquiera eran ciudadanas, no tenían ese estatus. Correcto. No, un esclavo podía, esto es fuerte, un esclavo podía ser ciudadano, una mujer no. Y también lo podemos ver en los órdenes religiosos, en todas las cosmovisiones y en la jerarquía que existe en distintos grupos de dioses y diosas y de fuerzas naturales o como de personificaciones de estas fuerzas naturales, el tipo de jerarquía que tenían y las relaciones, porque sí se reconoce por un lado que lo femenino tiene fortalezas o se le atribuyen cierto tipo de fenómenos o de fuerzas. Sí. Pero de todas formas, la parte que se atribuye más a lo masculino tiene que ser siempre superior, ¿no? O de alguna manera, como dices, controlarlo. Entonces, pues tienes por un lado la esfera de lo político, como mencionabas, ¿no? Que ordena la vida de las personas de esa manera, poniendo en el centro al hombre y de lo religioso poniendo nuevamente en el centro al hombre. Sí, exacto. Entonces, creo que justo pudieron haber existido muchas otras narrativas narrativas, pero, pues, quedaban aplastadas siempre. Totalmente. Y mencionábamos ahorita que es muy curioso algo que nos saltaba en el reportaje, que era sobre el uso de la palabra, del hombre, ¿no? El masculino neutro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el hombre como... Como el representativo de la humanidad. exacto, ¿no? ¿Qué cosa tan... No. Sí, sí, porque las personas de la tercera edad no quedan necesariamente representadas independientemente de su género, la infancia no quedan representada, las mujeres no quedan representadas. Claro. Y además, siempre parece tener como... O sea, como si la profundidad del alma o de este misterio indescifrable que somos todos colectivamente, siempre tuviera que tener como portada a un hombre más o menos de nuestra edad. No, déjame completo el retrato que nos estás regalando ahorita. Muy probablemente a la mayoría de los que estamos acompañando esta conversación, lo que nos estaba viniendo a la cara eran los bocetos del hombre de Da Vinci, ¿no? Claro, claro. El parado de las de acá, ¿no? Claro. Esa es la foto que nos regalan cuando te hablan del hombre como representante de la humanidad, lo cual me da escalofrío de lo nefasto que está en este sentido, pero podríamos entonces sí considerar que en los últimos años quizá acompañado como por la consecuencia de la cada vez mayor penetración de los medios de comunicación, el que este tipo de mensajes fuera posicionándose, vaya que entonces ha influido en la forma en la que nuestras culturas, principalmente occidentales, ubicamos nuestra relación con la mujer, que es tristemente jerárquica, absolutamente tonta, ¿no? Totalmente, la comunicación crea realidad, la comunicación construye realidad, la comunicación moldea nuestras vidas, la publicidad lo que hace es vender una vida aspiracional que se supone que vas a alcanzar comprando, la política lo que hace es generar una propaganda que es una comunicación también, que supone que supuestamente te vende una vida mejor que tú compras votando, nosotros compramos una vida mejor prometiendo cosas a nuestras parejas o mejores versiones de nosotros mismos, o sea, la comunicación todo el rato moldea la vida de las personas que andan en realidad, bajo esta premisa estamos diciendo que digamos la manera en la que hemos contado y construido la historia es el sometimiento y el control del que tenemos delante, el cómo se ha ordenado todo esto no deja de ser una síntesis y una repetición constante ahora masiva en redes sociales en cualquier tipo de medio que lo que hace es justamente sacar partidos de los mecanismos de aprendizaje que es la síntesis y la repetición o la repetición y la síntesis para seguir perpetuando estos patrones de conducta que o nos damos cuenta de que efectivamente son patrones de conducta que se accionan de forma automática en cada uno de nosotros o no nos vamos a dar cuenta de que nos está quitando toda la posibilidad de tener una identidad propia porque lo interesante de esto es observar que la pregunta famosa de qué significa ser hombre cuando intentamos responder a esa pregunta en el momento en que la intentamos responder ya nos estamos quitando la posibilidad la posibilidad de realmente ser ese ser ilimitado esas posibilidades ilimitadas de definirnos como realmente queramos definirnos como individuos como individuos cuando defines algo lo limitas arriba del género y peor aún no solo o sea qué significa ser hombre o sea ponernos como símbolo para generar un paradigma de conducta o un paradigma o sea en la definición misma está justo la base de lo que dices ¿no? teniendo una definición ya sentada de qué es ser tal o cual persona puedes provocar que un paradigma que sea un modelo a seguir para los demás ¿no? claro y justo elimina lo que dices se elimina la posibilidad de la diversidad por eso igual y la invitación también es ¿por qué no dejar de preguntarnos qué significa ser hombre? porque cuando intentamos responder algo ya lo estamos limitando en el momento en que definimos algo estamos limitando lo que es y estamos limitando lo que no podría ser es como la masculinidad de Schrödinger digamos en cuanto la quiero definir se me descuaja en el universo totalmente déjenme presentarles un reportaje justamente de cómo influyó la mercadotecnia en la concepción de lo masculino como estamos platicando y regresamos para seguir platicando qué temazo la verdad bueno mucha cosa que decir vamos y venimos la publicidad la publicidad ha tenido un papel primordial en el reforzamiento de los estereotipos de género así como en la construcción misma de la imagen de los hombres y de las mujeres dado que en este terreno el único parámetro es el consumo si en un momento es conveniente alentar el machismo la ecología o por el contrario la igualdad de género se hará en este sentido es común ver en los comerciales o en los anuncios dirigidos al público masculino representaciones de hombres empoderados influyentes gallardos fuertes y siempre rodeados de mujeres hermosas y exuberantes un ejemplo que hoy podemos considerar icónico es la publicidad de la marca de cigarros del vaquero a partir de la que se construyó todo un imaginario sobre la relación entre fumar y ser hombre paradójicamente hoy es posible encontrar productos de autocuidado masculino lo que ya de por sí es un indicio de que algo está cambiando sin embargo los eslogans y las imágenes que se utilizan en las campañas publicitarias siguen mostrando a hombres musculosos y reproduciendo los mismos estereotipos de siempre y es que esta definición de estereotipos tiene varias complejidades que hoy nos afectan particularmente y de una forma híjole casi injusta y me acabo de meter en camisa de once varas y es una trampa ¿no? por lo siguiente hoy es muy difícil hablar de qué es ser hombre hablar de masculinidades porque el entorno en el que queremos llevar a cabo esta conversación hoy está intoxicado contaminado y me parece que está justamente cooptado más por el tema de la atención a las mujeres y el problema que tenemos hoy de violencia de género y de machismo sin embargo eso reduce la posibilidad de que entre hombres podamos conversar acerca de masculinidades de cómo reconocemos cómo sí habemos hombres que reconocemos en las mujeres a iguales en todos los sentidos porque va a haber quien llegue y se dé por muy ofendida y la entiendo muy bien matan a casi ocho mujeres al día por este tema en particular pero nos desactiva la posibilidad de entonces generar conversación ¿cómo sienten ustedes este fenómeno? es una gran pregunta de hecho es una gran pregunta y por supuesto que lo sentimos de hecho tanto es así que de ahí surge la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo a través del instituto de machos a hombres que es un instituto con el que estamos creando instituto de machos a hombres de machos a hombres ¿puedo usar mi hashtag señor? superen eso novatos el nombre ya per se es toda una gran lección de nuevo el nombre es de machos a hombres de machos a hombres superen eso novatos ahí nada más les dejo de tareita y fíjate que lo que busca es lo que estás diciendo es generar espacios establecidos de conversación donde hombres empecemos a también a involucrarnos en accionar masculinidades positivas que desafíen al machismo porque sucede lo que tú bien comentas nos juntamos siempre los solemos juntar en lugares muy estereotipados para hablar de las mismas con perdón pendejadas y cuando te juntas en los mismos lugares con las mismas personas para hablar de las mismas cosas ¿cómo te acabas comportando? de la misma forma replicando un patrón tóxico que es el que desafortunadamente vemos en estadísticas que nos está afectando a todos y a todas la idea de estos espacios es generar espacios de conversación con una metodología y unos temas muy bien curados por personas expertas en activismos en masculinidades en feminismo en antropología en derechos en periodismo y con esto lo que hacemos es ayudar a que las compañías y las organizaciones desafíen al machismo empresarial eso está maravilloso porque curiosamente caemos víctimas muchas veces del no entiende que no entiende porque podríamos incluso quedar de ir a platicar sobre nuevas masculinidades a un restaurante de alitas con meseras en patines y shortzitos ¿sabes? que es como o sea no entendía no entendía nada claro entonces perdón iba a decir algo es muy interesante eso también porque justo esfuerzos como el tuyo me parece que responden a la necesidad de ver al feminismo no como una herramienta únicamente de liberación de las mujeres sino simplemente como una herramienta de re reordenamiento de la sociedad de reinvención de la sociedad porque nos hemos dado cuenta que hay una serie de cosas que nos hacen profundamente infelices y que podemos y tenemos el poder de erradicarlas al hablar al entender cuentos comunicativos tener cuentos y entendernos déjame hacerles una pregunta y les pido no me la respondan de una vez si pudieran ustedes cambiar algo ¿qué sería aquello que cambiarían para que esta problemática pudiera avanzar con mucho mayor velocidad pudiera qué quitarían de nuestras costras mentales primerito como para que el avance según ustedes pudiera darse mucho más rápido déjenme que vayamos justamente a presentarles la agenda universitaria que ya les presentaba o les presumía hace ratito compártanos sus eventos nos va a encantar compartirlos vamos a hacer un corte y regresamos al programa soy Emilio Saldaña El PISU y este programa está re bueno vamos y venimos Anatomía en los hospitales es la nueva iniciativa del Instituto de Astronomía de la UNAM que llevará diversión y entretenimiento de forma lúdica y divertida a los niños que son atendidos en los hospitales de la Ciudad de México el proyecto está conformado por un grupo de astrónomos que busca hacer de la espera un proceso menos tedioso para los pequeños que aguardan para ser atendidos Estrelleros ofrece telescopios para ver el sol un planetario para viajar a otras constelaciones y también ofrece talleres como A qué suena el universo que a través de la música busca adaptarse a todos los niños Lucero Mendoza Calixto estudiante de psicología y Gustavo Slava Rosas de la Asociación de Canotaje han sido llamados a la Selección Nacional de la Especialidad que precisa los detalles rumbo al Campeonato Panamericano de la Disciplina del Próximo Año selectivo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y este fin de semana concluye la segunda edición de Arcadia UNAM un acercamiento al archivo de la Filmoteca UNAM y un espacio de exhibición estudio reconstrucción y conversación sobre el material fílmico rescatado y restaurado de México e Italia consulta la programación en www.arcadia.unam.mx Regresamos Continuamos Ya estamos de regreso y estamos platicando sobre las masculinidades sobre cómo podemos los hombres entender mejor cómo se da nuestra relación entre géneros en esta época considerando la cantidad de costas mentales que a lo largo del tiempo nos hemos venido quitando y que a las mujeres evidentemente y lo entendemos les urge que nos quitemos por un lado pero por el otro tan importante como eso como hombres no vamos a llegar a un desarrollo pleno y a una evolución como individuos en la medida en la que no superemos yo diría hoy el límite de género ¿no? Curiosamente eso que pensábamos que nos hacía superiores hoy a lo largo del tiempo vemos cómo nos hace limitados e inferiores porque somos aquel género tontito que está en modo pero yo soy más fuerte pero yo tengo más bolas en los brazos ¿no? ¿qué cambiarían? dejábamos esta pregunta antes de ir al corte ¿qué cambiarían para que la problemática que tenemos hoy que estamos platicando mejorara avanzara mucho más rápido? buena pregunta yo empezaría por mejorar la forma en que nos comunicamos en los espacios privados entre grupos entre personas porque creo que justamente una de las cosas que más se ha marcado durante pues el periodo previo a esta explosión feminista es precisamente la negación rotunda de muchos hombres escuchar a mujeres a su alrededor a las mujeres a su alrededor de atender como demandas o más bien la comunicación de necesidades legítimas y creo que eso o sea como justo reconocer la capacidad la legitimidad la necesidad de los otros por comunicar lo que también les molesta y por negociar esos espacios de convivencia esas pautas es súper importante porque si no logramos ni siquiera transmitir efectivamente un mensaje difícilmente vamos a poder construir algo distinto totalmente y eso es muy interesante porque pasa también por el contacto para poder transmitir algo ponerlo en verbo en palabra tienes que poder contactar con tus emociones con tus sentimientos con tu parte interna algo que ha sido desplazado históricamente de nuestras capacidades como hombres porque eso no es de hombres correcto es totalmente de acuerdo en ese sentido y yo también remarcaría mucho el dejar de pensar en binario porque estamos hechos como para o es blanco o es negro me define como hombre todo lo que no es ser mujer me define como mujer todo lo que no significa ser hombre es bueno o es malo es rosa para niñas es azul para niños dejar de pensar en binario y empezar a ver la infinitud de posibilidades que podemos tener también al justamente poder contactar con esas múltiples posibilidades internas para expresarlas mejor en nuestras interacciones cotidianas incluso porque esto reafirma algo que es súper importante reconocernos como seres que podemos amar en una cantidad increíblemente variada de formas y eso no le resta ningún tipo ni de valor ni de autenticidad ni de significado al tipo de amor que vamos a experimentar y si lo catalogamos exclusivamente entre hombres y mujeres pues estamos pasándonos del otro lado del péndulo para construir otro tipo de cajones mentales es que qué bárbaro es ¿saben qué me gusta? este tipo de temas no sé si coinciden conmigo es aquel tipo de ideas o de temas que una vez que se lo platicas a alguien que no se había detenido en algún momento a considerarlo el lenguaje por ejemplo la forma en la que usamos un lenguaje tan construido en términos de género como nos explicabas cuando te das cuenta es como si te destaparan el cerebro y ya no pudieras volverle a poner la tapa a ese tema ya te queda claro cuánto hablas en términos de género cuánto todo está considerado el hombre como el representante la humanidad todo este tipo de cuestiones ya que te cae el 20 muchas veces uno se descubre solito en modo estoy usando una frase tan nefastamente misógina y no me había dado cuenta hay un ejercicio que hacemos aquí en el programa que se llama Vox Populi salimos y le preguntamos a la gente algo relacionado con el tema del programa hicimos un Vox Populi en este caso ¿verdad señor? vamos a ver el Vox Populi ¿qué nos respondió la gente ahora que salimos a preguntarle sobre este tema? chequen las respuestas que nos regalaron ya van a ver el físico yo creo que en eso se diferenciaría lo que es femenino y masculino el aparato reproductor en cuanto a las características que diferencian ahora sí que lo masculino de lo femenino masculino pues así como proteger a tu familia no tener miedo a mostrar tu lado femenino también proveer para tu familia es la característica que tienen los seres humanos pues uno que nada para reproducirnos pues es el género del hombre donde se define no nada más el machismo ahora este tipo de ideas o de preservar conceptos que ya como muchos de nosotros estamos entendiendo son no solamente arcaicos sino completamente negativos lo que hacen es impedirnos convertirnos en mejores personas e incluso ayudar a las mujeres a convertirse en mejoras personas en mejores individuos y juntos poder tener una vida mucho más plena y esto no está casado o no condenarlas a que lidien con las consecuencias de que nosotros seamos incapaces de volvernos esos mejores individuos claro a mí me da incluso mucha risa hoy que haya hombres a los que la pregunta del si eres feminista les ponga nervioso responderla ¿no? porque si soy feminista ¿qué estoy diciendo? que soy femenino que soy menos me provoca dolor de cabeza pero ¿cómo entender que en este espacio entendemos la razón que tienen incluso ya histórica y preocupantísima las mujeres pero al mismo tiempo ¿cómo poder validarnos como aliados? fíjate es muy interesante porque de nuevo cuando intentamos meternos dentro de esas etiquetas ¿qué es ser feminista? ¿significa me puedo definir como feminista o no? lo que sea que cada quien se autodefina como le dé la gana pero al final del día más bien son las acciones las que nos validan ¿no? y al final yo siento que tenemos la responsabilidad como hombres y la corresponsabilidad con las mujeres de hacer lo que a cada quien nos corresponde y nuestro lado de actuar nuestra digamos cancha de juego como varones son las masculinidades ¿no? es decir lo que cada uno de nosotros podemos hacer desde ahí tenemos todo por decir todo por experimentar todo por aportar lo que también es verdad es que desde el campo de los feminismos o desde el campo de la lucha que ellas llevan digamos conquistada impulsada y liderada desde hace 200 años y 4 horas de feminismos hay poca cosa podemos decir puesto que ellas han sido las realmente impulsoras de ese cambio por lo tanto yo creo que ahí está un poco el juego ¿no? hacer lo que nos corresponde desde las masculinidades seguir apoyando desde nuestras acciones lo que ellas ya están haciendo pero su total protagonismo desde los feminismos y a partir de ahí generar una corresponsabilidad conjunta que nos permita evolucionar como sociedad y como personas me encanta me encanta lo que estás comentando es muy interesante eso yo siento que ese momento de corresponsabilidad tendría va a surgir en algunos espacios porque ahora y de inmediato es necesario que surjan esas negociaciones de convivencia ¿no? por ejemplo en espacios que son considerados seguros y que se discute si permitirle la entrada o no a hombres a ciertos espacios de congregación femenina la legitimidad con la que puedes o no asumirte como feminista o como aliado o como qué ¿no? entonces a mí de pronto esta necesidad de justo construir a la par de todo lo que dices esa corresponsabilidad me es muy 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 importante porque creo que el problema es igual que cualquier otra relación termina siendo una cosa complementaria o sea y simultánea es complejo pensarlo simultáneamente y complementariamente por esa tendencia justo que tenemos en el lenguaje de analizar las cosas compartimentar claro tienes toda la razón y mientras lo estabas explicando ahorita perdón mientras lo explicabas algo que vino a mi cabeza es que desgraciadamente desde la construcción cultural o de la herencia cultural que tenemos en todos estos temas desafortunadamente aún desde nuestra mejor intención cuando escuchamos que las mujeres quisieran verdaderos aliados en el tema desafortunadamente nosotros pobrecitos de nosotros no podemos evitar pensar en que aliado significa ok préstame el micrófono yo voy al frente te voy a abrir paso ¿cuál es el mensaje? a ver ahí les va el mensaje y no es justo de lo que no se trata se trata de reconocer el espacio que no tenemos que ocupar que tenemos que ceder porque gandallamente lo hemos estado ocupando y eso nos está convirtiendo en verdaderos aliados pero sin un protagonismo que tenemos como muy mal entendido ahora desafortunadamente todo este fenómeno que estamos platicando hoy vemos y hemos tenido además el gusto de tener invitadas e invitados que nos han ayudado a entenderlo un poquito más hoy los hombres como género definitivamente claro que están sufriendo que tienen problemáticas muy particulares porque seguimos de todas formas sufriendo que por cierto preservan en muchos sentidos comportamientos machistas el que si lloras te golpeo si no le pegas más fuerte que te pegó a ti te voy a pegar yo a ti tú no recojas tus cosas tu hermana que recoja la mesa yo creo que justo hablo de la complementariedad y de la simultaneidad de estos espacios porque me parece que también es por supuesto responsabilidad de los hombres adultos hacerse cada de sí mismos y construir estos espacios y estos vínculos entre sí aprender a manejar para hacer complementarios las luchas y las construcciones pero también es este importante justo por esta complementariedad que se deje de esperar de nosotros lo que se supone que sea híjole brujo 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 yo sé que me leíste el pensamiento te iba a preguntar cómo cómo puede por ejemplo parte de la audiencia que nos está acompañando ahorita joven que entiende y comulga con las ideas que estamos platicando ahorita cómo pueden sobrellevar el que nos escuchan les hace sentido pero en este mismo momento están escuchando a su papá regañar a su mamá porque la comida no estaba lista y él llegó cansado de trabajar se pueden dar cuenta de que viven en un entorno que todavía está preservando este tipo de comportamientos machistas pero no serlo ¿qué sugerirían ustedes? ¿cómo ayudar a quienes nos ven a entender y a salir de esa costra? pues fíjate yo siempre digo que lo primero pasa por la observación la observación es wow aquí estoy observando algo que no viendo o sea lo observé y me di cuenta y eso es bien importante porque cuando te das cuenta de algo es algo nace en ti cuando simplemente te están dando una opinión un consejo esa información que entra no necesariamente se procesa pero cuando te das cuenta de algo es que efectivamente algo cambió en ti algo nació y salió de ti y a partir de ahí lo que siempre llamo distancia crítica es decir wow me estoy dando cuenta de que esto no es correcto no voy a actuar por impulso significa no voy a seguir perpetuando ese estereotipo o ese patrón sino que más bien voy a ahí sí a observar que estoy haciendo y a actuar cambiando mis palabras cambiando mi actitud transformando lo que soy porque si no sabes lo que pasa que se ejecuta ese patrón automático y creo que nuestra gran oportunidad está en una palabra clave y es la desobediencia ¿la desobediencia de qué? la desobediencia a nuestro propio patrón es decir nuestro propio patrón interno es un dictador terrible machista que nos está como ejecutando programas y formas de conductas totalmente misóginas aguántate no llores no llores sé valiente sé hombre exacto sé hombre no te comportes así di esto no sé qué y es como ey más bien sé desobediente digamos la desobediencia civil aplicada a tu interior y aplicada a sabotear el patrón misógino que tenemos adentro tú dirías a ustedes dirían que tenemos hoy como hombres problema para vivir nuestras emociones ¿cómo vivimos hoy los hombres nuestras emociones? yo creo que ahí está el medallo de todo el asunto de todo lo que nos compone todas las capas otra vez simultáneas que componen al ser humano definitivamente las emociones podrían ser un poco quizá la mitad ¿no? ok es muchísimo es muchísimo y justo demandar de nosotros que se ampute esa parte por completo o que no la manifestemos que la desconozcamos al grado de que justo no podemos reconocerla a la hora de intentar decir ok ¿cómo me siento? ¿qué necesito comunicar? ¿qué cosa necesito decir? ¿por qué estoy sintiéndome de esta forma? y no solo como siempre me voy a sentir enojado cada vez que algo no me moleste estoy muy feliz eufórico tomamos mucho alcohol exacto o estoy muy triste pero triste significa estar enojado y destructor déjenme compartirles un reportaje que nos preparó nuestra redacción sobre la depresión en los hombres es un problema y es un problema real pongan atención y regresamos y platicamos con nuestros invitados ¡qué bárbaro! se está yendo rapidísimo se estima que en México 7% de la población masculina padece depresión aunque por motivos culturales no lo reconocen de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social los hombres suelen resistirse a buscar ayuda psiquiátrica por prejuicios sociales por temor a perder su trabajo u oportunidades de ascenso así como el respeto de sus amigos o familiares o su posición dentro de un grupo social los síntomas que los hombres identifican con la depresión son malestares físicos como dolor de cabeza o articulaciones colitis gastritis estreñimiento y mareos en contraste con las mujeres que identifican este padecimiento con su vida afectiva y sus estados de ánimo sin embargo un hombre con depresión presenta dificultad para concentrarse su rendimiento diario disminuye tiene dificultad para tomar decisiones es irritable se mira abatido disminución de actividad física e incluso en el habla aunque lo justifica como cansancio por exceso de trabajo o presiones dos cosas importantes la primera es que es curioso pero no es sino hasta que uno lee una lista de la muy grande variedad de emociones que existen que empiezas a identificar que no todo es enojo no todo es tristeza o felicidad empiezas a diferenciar entre la molestia el enojo la ira la cólera y reconocer la depresión un problema muy particular en los hombres y que estaba escuchando en el reportaje es que no nos gusta pedir ayuda cuando se trata de problemas médicos si no nos gusta pedir ayuda cuando estamos tratando de llegar a algún lugar y le tenemos que bajar al radio para que el GPS funcione mejor difícilmente estamos acostumbrados a pedir ayuda pero es que es eso mismo pedir ayuda es una muestra de debilidad es una muestra de que no estoy completo y boludo y súper alfa cosa ¿no? ¿cómo reconocer cuando estamos deprimidos? ¿cuáles son aquellos signos que podríamos a los que deberíamos ponerle atención para decir oye ya de la lista que acaban de compartir sin que sea Google y me va a dar un infarto mañana no importa que pongas ¿cuáles son aquellos signos que hay que reconocer? Fíjate que complementando todo lo que han dicho en el reportaje que ha muy bien explicado yo siento que también una de las claves y es algo bien práctico a observar es cuando estamos viviendo cosas que no hemos decidido nosotros indefectiblemente va a haber un malestar interno pongámonos como en situación y empecemos a pensar todos aquellos momentos donde nos hemos sentido mal donde no hemos podido expresar lo que nos sucede donde nos han dado ganas de explotar de llorar de lo que sea y no hemos sabido cómo manejar nuestras emociones ya no solo como hombres sino como mujeres cualquier cosa que no decidimos vivir indefectiblemente va a provocar un malestar tremendo interno con nuestra familia con nuestras relaciones en nuestros trabajos etcétera entonces lo interesante aquí también es ser más dueños de nuestras decisiones ok y si decido llorar lloro y si decido no hacer esto lo decido pero lo decido yo no lo decido un patrón no lo decido un cliché no lo decido una norma social que es de lo que se supone que tengo que aparentar o manejarme como hombre en esa situación es decir ser dueños de nuestras decisiones creo que nos ahorraría muchos disgustos médicos y permitirnos vivir y experimentar esa emoción en particular que estemos sintiendo que muy bien señalabas tú tenemos hecho un gráfico datos al respecto ¿verdad señor? nos los regala por favor porque el problema es que si no nos atrevemos a reconocer el problema que tengamos difícilmente lo vamos a solucionar y chequen sabían que 9 de cada 10 hombres aseguran sentirse muy incómodos con la imagen que se da de ellos en la publicidad este macho dominante alfa super duper y es curioso porque no sé cuántos pero muchos de cada 10 hombres llevan a cabo el machismo la misoginia les es imposible siquiera tocar el tema porque se enojan y regresan a los lugares comunes y a las ideas muy cortas en el quizá deberíamos pensar también en qué tipo de machos hay porque pues tú estableces un paradigma de comportamientos de la publicidad de que tiene que cumplir con cierta idea que sintetizaría en dominio el macho alfa pero qué pasa con los machos beta o qué pasa con todos los tipos con todos los tipos de hombres que no se sienten representados por esos estereotipos y de todas formas no sienten que su forma de ser su forma de actuar les provea de esos signos de éxito social tienes mucha razón pero además es curioso porque por ejemplo yo toda mi vida fui muy chaparrito y muy flaquito entonces pues nunca fui el macho alfa de mi salón jamás tuve que desarrollar otro tipo de habilidades para rápidamente integrarme al grupo para asegurarme de no ser al que estuvieran agandallando todo el tiempo pero tienes mucha razón cuando los hombres mismos no nos reconocemos como ese valor hormonal musculoso de liderazgo hay una incomodidad incluso constante e incluso entre tu grupo y tú mencionabas algo Nico muy relevante cada vez más el ejercicio que comenzamos a hacer y que invitaríamos además de que nos platiquen por favor ahorita de sus proyectos es justamente que entre hombres cada vez más empieza a censurarse intencionalmente y en grupo la conversación misógina o violenta sobre las mujeres o despectiva cada vez más te encuentras alguien en el grupo de amigos que se voltea y le dice a alguien que realizó un comentario de este estilo hijo que elegante o finísimo o hay quien ya incluso dice oye no me late que estamos platicando de este tema eso es algo que no sucedía tanto y comienza a suceder cada vez más platíquenme por favor de los proyectos en los que están el día de hoy platícanos un poquito más de cómo podemos contactar a su proyecto buenísimo pues sumando a lo que comentas es maravilloso que sucedan esos comportamientos ya en grupos de hombres y es verdad nosotros los vemos cada día decir oye no está bien que hablemos de esta forma de este tema así y explicar el por qué verdad y justamente eso es lo que potenciamos desde el instituto de machos a hombres este organismo que crea espacios de conversación que habilita encuentros espacios para que conversemos de temáticas muy incómodas para nosotros y que no solemos hablar porque no están en nuestra agenda estereotipada digamos habitual de hecho ni siquiera tenemos una agenda y si la tenemos es bien estereotipada y es mujeres política y deportes especial el fútbol pero imagínate saliéndonos de ahí ah de qué hablamos de videojuegos ok cuarto tema qué más de cine quinto y ya no mucho más entonces nos vamos ya a una serie de temas donde hablamos del género de la construcción de cómo el género se genera hablamos de la vulnerabilidad de la paternidad de la pornografía como constructora de estereotipos de intimidad donde el hombre es el que somete y la mujer es la controlada cómo romper eso es un absurdo la cantidad de violencia a través de la pornografía te están normalizando y que es gravísimo y tenemos un comentaste tú al principio del programa que tenías o percibí cierto escepticismo de tu parte en esto de la deconstrucción tenemos de hecho un sabías qué sobre el origen del término para poderlo platicar contigo para retomarlo este origen del término de construcción fue acuñado por el filósofo postestructuralista Jax Derrida y tenemos más información ¿verdad? es toda la información que tenemos pero hoy entendemos esta deconstrucción como despojarnos de la idea y de los conceptos bajo la que maquinita mental trabaja de manera automática y hacernos muy conscientes de nuestras acciones y de irlas corrigiendo que se vuelve una tarea que requiere entre humildad entre honestidad y además de humor porque muchas veces ya cuando tú mismo te das cuenta es hasta irrisorio lo normalizado que está en mucho caso la misoginia el machismo la violencia de género platícanos de tu proyecto señor pues yo estoy haciendo mi esfera de acción es realmente la ficción y queremos platicar mucho sobre la representación de los hombres y de las mujeres justo lo que se mencionó hace rato en la ficción porque al final parece que es algo muy inocuo que son inocuas las historias que metemos a nuestra cabeza y todo lo contrario a ver regálanos un par de ejemplos por ejemplo la forma en que temían que el joker de reciente aparición fuera algo con lo que se pudieran que se vean retratados los incels ok ahí que eso fuera a funcionar de alguna manera como una bandera para legitimar su rabia por seguir siendo célibes en una sociedad de mujeres que les daban la espalda y que tenían la responsabilidad de todo su malestar y dicho sea de paso es muy infantil esa postura es un punto clave lo que has tratado fíjate la infantileza con la que estamos abordando desde nuestras conductas esos atributos es como una una visión muy madura de la fortaleza una visión muy madura de la seguridad una visión muy madura del controlar una visión muy madura de no demostrar miedo oye empecemos como bien dices como a redefinir esas historias a partir de la observación más consciente de esos atributos porque eso nos va a enriquecer a todos y a todas ¿qué tan pequeño tiene que ser el estereotipo de hombre y todo lo que lo compone como para que uno de los grandes paradigmas de comportamiento en la ficción que es Disney este no desarrolle nunca a los príncipes los príncipes no son personajes complejos no sabemos qué los motiva no sabemos de dónde vienen no sabemos cuál es su pasado no sabemos si los conflictos interiores o contextuales ellos ellos solo tienen que llegar hay una compleja construcción de cómo debe ser una mujer pero hay una absoluta ausencia de qué se supone que sea ser hombre fuera de esta relación y el mandato que se da desde ese tipo de historia es que es el hombre el príncipe el que despierta no te lo pierdas a la mujer que está dormida el que llega y la rescata el que la saca de o sea es miren les propongo una cosa nos está alcanzando el tiempo finalmente es temerario y es maldito en ese sentido pero los invito y los comprometo además al aire con toda la audiencia a que nos hagan el favor y el honor de volvernos a invitar en el programa y le demos continuidad a estos temas porque además creo fervientemente en que tocarlos una sola vez es tan criminal como no tocarlos hay que estarlos tocando constantemente para poder hacer la cosa entonces los invito por favor ¿puedo tomarme una foto con mis invitados señor? muchas gracias déjenme ir con ustedes oigan y mientras díganme ¿en qué redes sociales los podemos encontrar? demachosaombres.com o demachosaombres en instagram y en twitter y en lo personal nico nogués ahí también lo van a encontrar perfecto nico señor ahí me pueden encontrar arroba king con k en twitter tengo algunas locuras o este también arroba king guión bajo navarro guión bajo reza en mi instagram y pues próximamente algunas películas y un par de libros pues tenemos mucho que platicar entonces en futuras ediciones gracias por acompañarnos gracias a nuestra audiencia por la oportunidad de compartir con ustedes estos temas nos vemos todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 aquí en generación h por heraldo tv por donde más soy emilio saldaña el piso gracias gracias a todos los días gracias a todos los días Gracias.